¿Qué es la provincia de Entre Ríos? ¿Qué está presentando transmisión por conglomerado? Estas son las definiciones que al día de hoy, en este viernes, han brindado sobre todo desde el área de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, a la conferencia de prensa que mantuvieron a lo largo de este mediodía en esta jornada. Decíamos nosotros, ya son 235 los casos confirmados. Pensar que hace un mes atrás estábamos entre los 40, 45 casos. Fijate todo lo que ha crecido la curva de contagios que ahora estamos repasando también en pantalla. Fijate vos que los departamentos de Paraná, al sur, en Islas también, el departamento Colón y el departamento Federación son aquellos departamentos que en estos momentos más cantidad de contagios están presentando. Nosotros lo veníamos anunciando en Antepé desde hace por lo menos tres semanas, esta situación sobre todo de todos los departamentos de la costa del Uruguay, prácticamente con casos y situaciones complicadas en relación al coronavirus. Todo el centro de la provincia es aparentemente, y por estos datos que estamos observando también en pantalla, los que hasta el momento no están presentando prácticamente desde el comienzo de la pandemia, de pandemia, perdón, ningún caso de coronavirus. Fijate vos, Federal, al norte, pensar también en Feliciano, San Salvador también, el departamento Tala y el departamento Victoria son los cinco que hasta el momento no están presentando casos positivos de coronavirus. Y sin embargo, ahora tenemos desde este otro lado de la provincia, ya prácticamente en comunicación directa con la ciudad de Santa Fe, 80 casos confirmados en el departamento Paraná. Si pasamos a la otra placa, vamos a ver la curva de contagios que estábamos anunciando también sobre el principio del programa. Vamos a centrarnos puntualmente en lo que ocurre aquí en el departamento Paraná. A partir del 12 de este mes, el 12 de junio, el crecimiento ha sido increíble en relación a la cantidad de contagios de COVID-19, y esto tiene que ver con el caso cero que se registró en esta trabajadora de la compañía farmacéutica. Hoy le hicieron una pregunta muy puntual al director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos, Diego Garcilaso, en relación a que si se pudo comprobar cuál fue el nexo epidemiológico, y cuál fue el motivo de contagio, porque se habló mucho de esta reunión social, que había participado en un asado. Bueno, lo que dijo al respecto es que se pudo comprobar que el contagio tiene que ver con su lugar de trabajo, que si bien fue la primera persona que dio positivo al test de coronavirus, no quiere decir que haya sido la primera en contagiarse. Así que ahí ya de alguna manera se pintó un panorama en relación a cómo fue que sucedió este primer contagio, fundamentalmente aquí en la ciudad de Paraná. Es una compañía, es una cooperativa farmacéutica que está en permanente vinculación a través de sus transportistas, entre 8 y 9 transportistas diarios está recibiendo esta cooperativa que estamos mencionando, que además está instalada en pleno microcentro de la ciudad de Paraná, un contacto permanente que tiene con la provincia de Buenos Aires. Así que ahora con exactitud se sabe cuál ha sido el primer nexo epidemiológico del caso cero a partir del día 12 de junio aquí en la ciudad de Paraná. Hablar también, chicos, muy cortito, porque sé que estamos con poco tiempo ahí en piso, de las definiciones que comunicó Gustavo Bordet, el gobernador de la provincia, hace algunos minutos nada más. Le preguntaron por la situación económica, cuál era el sector económico que más le preocupaba. Y él mencionó directamente el sector turístico. La provincia de Entre Ríos recibe aproximadamente el 60% de todos los turistas de otras provincias de la región centro del país. Recibimos muchos turistas de Buenos Aires, muchísimos santafesinos también, muchísimos del lado de la costa del Uruguay. Así que hasta que no se reactive el contacto interprovincial, realmente es una preocupación lo que pasa con este sector. Hace algunas semanas atrás la legislatura sancionó una normativa, precisamente una ley que tiene que ver con la declaración de emergencia del sector turístico. Se los exime, por ejemplo, del pago de impuesto inmobiliario para este sector económico del país. Y se están hablando de otras posibilidades y hacer también otro tipo de normativas para poder salvaguardar este sector. Bueno, esto es lo que dicen desde el sector turístico, es que está perfecta la declaración de emergencia, pero no es suficiente. Ahora están pidiendo ya que el Estado intervenga más fuertemente, sobre todo en este sector que realmente está preocupando. Nosotros hace algunos días atrás vimos el cierre de un hotel emblemático e histórico también que tiene la ciudad de Paraná. El Hotel Plaza, hay sobre el 9 de julio, un hotel muy céntrico también. Así que la verdad que el sector hotelero, el gastronómico en general y el sector turístico la está pasando muy, muy mal en la provincia. A esto hizo ilusión el gobernador Gustavo Bordet hace algunos minutos nada más. García Lazo también dando algunas definiciones. El director de epidemiología en relación a que no se puede implementar una sola estrategia, sino que se van a tratar de realizar todas las estrategias sanitarias juntas para ver si de esta manera se puede quedar en esta etapa la transmisión por conglomerados y no avanzar hacia la circulación comunitaria. En estos momentos solamente en la ciudad de Paraná hay 200 personas aisladas con sintomatología compatible con coronavirus. Es una situación realmente que está preocupando. Hay más de 700 personas que han sido aisladas pero que todavía no están presentando síntomas, pero que a partir de un contacto estrecho se les ha recomendado entonces que mantengan cuarentena por el periodo de 14 días. Vamos a ver cómo evolucionan por ahora aquí en la ciudad de Paraná y en los departamentos que se está presentando transmisión por conglomerado. Se va a mantener el decreto vigente del sábado pasado. Se volvió atrás con las actividades deportivas, con las decreativas y también no se está atendiendo al público a los bares y restaurantes, esto que ya estábamos comentando también desde hace algunos días atrás.